Háblele a tu abuelo a Salvador. Hable ojitos. Hable ojitos a tu abuelo. Eso, dile. Yo me llamo... ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. Gabriel. Sí. Oh, él quiere chis, quiere foto. Ese es mi esposo, el más guapo. Aquí está mi hermana, la Lizberta. Esta es la Wendy, la hija de la Liz. Ahí está mi cuñado, el esposo de Lizberta. ¿Dónde está la... Oh, aquí está la Pinocha, la Lenzi. La hija de la Liz. ¿Y la Regina? Oh, chis, también dice, ok.